Hoy, séptima posada, son nueve en total, estamos ya a unos días de llegar a la Nochebuena. Hoy, esta es la representación más clara de lo que es esta temporada, la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Hay quienes, bueno, pues ya no creen en estas cosas, pero lo importante es el renacimiento, el nacer, el saber a qué vinimos a este planeta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos hacer? Así es que ya quedan solamente unos días. Hoy, séptima posada, le hemos recomendado que vaya, participe de ellas ahí en la colonia, todavía hacen posadas en las iglesias. En donde usted vea una posada, quédese quieto, escuche, contemple y disfrute esta temporada.